Washington, D.C. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló anoche por teléfono con un niño de 7 años y... Le preguntó si, todavía creía en Santa Claus, unos comentarios que han desatado una nueva ola de críticas contra él. Mandatario, ¿todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años de edad, eso ya es marginal, ¿verdad? Se preguntó Trump. Lee también, tras tsunami en Indonesia, integrante de Seventeen entierra a su esposa. ¿Cómo puedo vivir sin ti? El presidente, formuló ese comentario mientras conversaba por teléfono con el pequeño llamado Coleman y al que Trump acabó por decirle, bueno... Cariño, feliz Navidad, y cuídate mucho y di hola a tu familia, ¿de acuerdo? Di hola a todo el mundo. Donald Trump, Grint, Trump y la primera dama Melania participaron en la noche anterior a Navidad en el tradicional programa. Sigue a Santa, del mando de defensa aeroespacial de Norteamérica NORAD. Este año, unos 1500 voluntarios ayudaron a los más pequeños a saber dónde está Santa Claus y respondieron a sus dudas. Por ejemplo, ¿por qué el reno Rudolph, que lidera el trineo, tiene una nariz tan roja, o cuando es el cumpleaños de Papá Noel o quién le trae a él los regalos? El NORAD y su predecesor, el Comando de Defensa Aérea Continental, CONAT, siguen el viaje de Papá Noel, desde hace 63 años. Los comentarios de Trump hicieron que algunos medios, como el diario New York Daily News, se burlaran del mandatario y lo compararan con el Grinch, un personaje de ficción que roba la Navidad. B. Ahora, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. El New York Daily News ya había comparado a Trump con el Grinch hace dos días debido al cierre parcial administrativo, que ha dejado sin fondos al 25% de las agencias gubernamentales. Este año, el NORAD siguió operando a pesar del cierre de la administración, que comenzó en la medianoche del viernes al sábado por unos desacuerdos sobre la financiación del muro con México y que, según la Casa Blanca, podría prolongarse hasta 2019 debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo. Gracias por ver el video.